Hoy en CineDigital.tv, el levantamiento de imagen para el comercial de televisión. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Sáenz de CineDigital.tv y bienvenidos a este programa donde platicaremos acerca del levantamiento de imagen para el comercial de televisión. Ya en capítulos anteriores hablábamos acerca del concepto creativo, cuál era la idea, qué era lo que pretendíamos hacer y hoy es el momento en el que estamos levantando imagen. En el capítulo anterior mostrábamos el tipo de equipo que íbamos a utilizar y todo esto. Evidentemente todo eso se montó de día, pero decidimos no hacer el levantamiento de imagen hasta la noche. Y la razón es porque de noche no tenemos ninguna injerencia de luz de día. Sabemos que esto nos va a llevar varias horas en términos de producción. Entonces, si lo hacemos con injerencia de la luz del día, recordemos que estamos en una cocina. Entonces, de este lado hay una serie de ventanales por los cuales entra la luz del día. Entonces, si nosotros trabajamos durante varias horas con la luz del día, evidentemente el sol nos está cambiando de posición y por consiguiente nos altera la iluminación. Entonces, decidimos esperar a que oscureciera. Son ahorita ya cerca de las 8 de la noche y vamos a empezar a trabajar ya con todo el entorno controlado. En este momento, obviamente, bueno, hay una lámpara que me está iluminando a mí para poder grabar este video. Sin embargo, esta lámpara en el momento en el que empecemos a grabar con los equipos, evidentemente se va a apagar para que solamente tengamos las luces controladas. Entonces, recordemos que la primera parte tiene que ver con las tomas de la estufa, donde tenemos una olla con agua hirviendo, donde se va a colocar la pasta. Tenemos que hacer la secuencia donde se prende la estufa, donde la flama sube. Y todo eso lo vamos a iluminar con la misma luz de la campana. ¿Qué es la campana? Es este extractor, esta pieza que va arriba de las estufas que normalmente tiene iluminación. Y resulta que tiene cuatro focos de tungsteno que iluminan bastante bien. Entonces, vamos a utilizar eso para iluminar esa zona de la cocina. El tipo de lente que vamos a utilizar es un 35 milímetros de SAIS. Recordemos que vamos a estar utilizando óptica SAIS para todo el proyecto. Y vamos a estar, para las tomas de la olla, vamos a utilizar ese 35 en F2.0 más o menos. Y vamos a intentar hacer algunas tomas. Todo esto con movimiento, utilizando el Second Shooter Plus de Kessler. Así que vamos a empezar a trabajar y vamos a irles mostrando algunas de las tomas. Y las vamos a ir narrando de acuerdo a lo que vayamos haciendo. Como pueden ver, en esta parte estamos grabando la sección de la olla. Tenemos un movimiento configurado. Es un movimiento muy ligero que está configurado con el Second Shooter. La cámara se está moviendo de derecha a izquierda. Está repitiendo el movimiento y hace un ligero paneo hacia la olla. Y en la parte de arriba tenemos el NT4 que está capturando el sonido del agua hirviendo. Y todo esto se está grabando en RAW directamente al grabador de Sony. Pues estamos en la parte ya final. En este momento tenemos ya montada la comida. Podemos ver más o menos cómo está la iluminación. Decidimos hacer ciertos cambios. De hecho, vamos a quitar la cámara de aquí para que puedan ver más o menos cómo está. Nos vamos a ir cámara en mano para mostrarles más o menos cómo está esto. En la parte de arriba tenemos el primero de los CineLights. Decidimos ya no utilizar la difusión porque no nos daba el resultado que esperábamos. Entonces, decidimos irnos con la luz suave, directa, como nos la ofrece el CineLight. Y de este lado tenemos el otro CineLight que es el que nos está fungiendo como luz de relleno. Recordemos que tenemos que lograr que la comida se vea bastante bien. En la parte de aquí arriba tenemos la cámara. Como lo comentábamos, la cámara gira y logramos obtener más o menos esta toma. Esto es lo que estamos buscando y la cámara va a hacer un movimiento. De hecho, vamos a mostrarles aquí más o menos lo que estamos haciendo. Y entonces, más o menos la cámara gira, hace este movimiento y mostramos el platillo. Entonces, básicamente eso es lo que tenemos. Decidimos ya no utilizar la difusión esta que habíamos mostrado, la difusión esta grande. No fue necesario, la luz del CineLight fue lo suficientemente suave como para poder lograr el resultado que buscábamos y rellenar todas las sombras y todo lo que necesitábamos. Entonces, aquí tenemos uno de los CineLights y de este lado tenemos el otro. Entonces, esto se complementa. Ese CineLight rebota un poco en el difusor que tenemos acá y la luz de este rebota en este reflector plateado que nos sirve para rellenar las sombras y lograr que la comida tenga la profundidad que deseamos. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es ya para terminar, hacer un par de tomas más o menos desde este ángulo que les estoy mostrando. Obviamente, lo vamos a hacer en RAW con la FS5 y lograr con esto ya terminar dándole un poquito de profundidad. Vamos a iluminar un poco el muro de ahí atrás y todo esto para poder lograr el objetivo final. Entonces, los dejamos con algunas tomas de lo que hicimos ahorita. Son obviamente tomas en bruto y con algunas de las tomas que vamos a hacer en la parte de aquí. Pues como pudieron ver, esto fue el levantamiento de imagen. Vamos a tener un par de programas adicionales donde hablaremos en particular acerca de ciertas cosas como los temas de iluminación, la diferencia que hace utilizar o no iluminación. Vamos a mostrar algunos contrastes, sobre todo en la parte de los platos y todo esto para que ustedes puedan ver más o menos cómo funciona todo esto. Pues si tienen alguna duda o algún comentario, por favor, visita la página en www.cinegital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido, mi nombre es José Luis Tamez y nos vemos en la siguiente de Cinegital.tv. Muchas gracias. Adiós. Gracias. 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 Gracias.